Emprendedores y microempresarios de los municipios del Cairo, Cartago, Huacarí y Viges, alístense, porque Valleín llegará a apoyar y fortalecer sus unidades de negocio con herramientas, equipos e insumos con una nueva convocatoria. Después de que habíamos sacado la convocatoria, nos llegaron otros municipios que querían también participar para este año. Se unió el Cairo, Cartago, Huacarí y Viges. Ampliamos 30 días más la inscripción para darle la oportunidad a muchas más personas de presentarse. Ahora le damos una nueva noticia. Cuatro municipios más, o sea que ya tenemos 16 con los dos distritos especiales y cuatro llegamos a 20 de los 42 municipios en este 2022. ¿Cuáles son esos municipios? El Cairo con 500 millones de pesos, Cartago con 300 millones, Viges con 260 millones y Huacarí con 400 millones de pesos. Convocatorias de dos, de cinco y de diez millones. Viges solamente va a tener convocatoria y categoría de dos millones, el resto dos, cinco y diez millones. Valle y municipios de la gobernación entregarán en articulación con las diferentes alcaldías 1.460 millones en incentivos. Las inscripciones para estos cuatro nuevos municipios estarán abiertas del primero al 30 de noviembre y se pueden realizar a través de la plataforma www.sigesi.valladelcauca.gov.co. Los emprendedores de los municipios Ancer Manuevo, El Dobio, Roldanillo, Zarzal, Versalles, La Cumbre, La Unión, Pradera, Bolívar, Río Frío, Palmira, Florida, Caicedonia y Buga ya pueden hacer sus postulaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!